En el futuro se dice que nos vamos a pasar. En el futuro se nos va a pasar. En el futuro se nos va a pasar. Dajutikabia uvedeji puni yeden. Choni nga, venga sabejo deji man, mani nupen. Música Más información www.mesmerism.info . . . . . Ella vi que se ha dicho que yo creo que no me lloró. Una vez que llegue a la época, a pejo y va a ver que hayan desay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 No, no. 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 No, no.